Amfibio, un anfibio, un anfibio. ¿Qué me lloro la cámara? Bueno, para mí un anfibio es, digamos, un ser que puede estar en dos, en un... La dualidad es poder respirar de dos formas distintas. Es que... ¡Ay, no me dejes sola! No, que... Bueno, una vez el psicólogo me había dicho que... Entender y respetar que existen miles de otros y yo trato de ser esos miles de otros y yo misma. Dicen dos... O sea, el anfibio es el animal que puede estar en el agua y estar en la tierra. Puede ser un pez, pero puede estar en un terreno que sea como tierra y no es mi lugar y... Va, me acuerdo de... me hace cortar a la vez a la vez. Tiene que ver con el ser madre y padre a la vez. Más allá de que tenga mil roles o mil personajes, soy yo en esencia. Mujer y hombre a la vez. Creo que así lo vivo. Tiene que ver con el teatro. Tiene que ver con que el teatro es una que y ahora, distinto a la que y ahora... ¿Te parece un poco a mí?